La construcción y la consolidación de una cultura de investigación, ese es el punto que nos encuentra hoy, que nos convoca hoy. La llamada investigación formativa, que de alguna manera es esa insistencia y ese permanente trabajo por incorporar la investigación en nuestra manera de hacer las cosas. No solamente estamos hablando del tema educativo, en estos momentos y estos escenarios donde nos estamos formando, sino en general en que la permanente sospecha, la permanente pregunta por la realidad sea la que acompañe nuestra manera de asumir la realidad. Van a observar cómo, a partir del liderazgo de un equipo de docentes ampliamente capacitado en estos puntos, se han venido desarrollando una serie de propuestas que surgen evidentemente de nuestros estudiantes y que han permitido ahondar en lo que es el conocimiento a la luz del método científico y de la forma en la cual nosotros podemos llegar a abordar nuevas temáticas y a descubrir nuevos conocimientos en un mundo que por lo demás está en un rechazo absurdo del racionalismo. En el primer encuentro de psicología, talento humano y sociedad, un espacio que permitía compartir investigaciones formativas y a su vez contar con la retroalimentación de toda la comunidad educativa, lo cual fue bastante enriquecedor y contribuyó a la formación profesional. Hoy queremos agradecer de antemano, como Semillero, la invitación a este encuentro de investigación en psicología, del cual nos llevamos muchísimos aprendizajes, tanto como para Semillero, como de las otras experiencias de investigación que se viven todos los días en nuestro territorio. Reconocer esa labor tan bonita que ustedes hacen para nosotros los estudiantes y permitirnos poner en práctica las habilidades investigativas que hemos venido adquiriendo a lo largo de la carrera y compartir con ustedes parte del conocimiento que hemos generado en nuestro Semillero de Suicidio del Politécnico Gran Colombiano, así como también conocer los resultados que han obtenido desde otras investigaciones de otras áreas que nos pueden servir para futuras investigaciones e incorporarlos con nuestro tema de investigación. Una de las reflexiones importantes acerca del proceso de investigación y que es algo por lo cual propende constantemente nuestra institución, es realizar investigaciones de carácter cada vez más aplicado, donde podamos pensar de una manera creativa soluciones a diferentes problemas que desde nuestras disciplinas pudiésemos estar teniendo o se pueden estar planteando. Pienso que las problemáticas son una muy buena oportunidad para, como digo, desde lo creativo empezar a pensar nuevas salidas y nuevas formas de ver las cosas. Creo que ese es mi llamado dentro de estos procesos investigativos. En nuestro caso, el pensar en musicoterapia creo que logró ese objetivo. Me preparo para perder un poco el miedo al ser escuchada, a preparar un discurso coherente y entendible para todos, partiendo desde el punto de vista que no todos tienen el mismo conocimiento frente a un tema. Entonces este debió ser entendible y captar la atención de las personas para que no fuese aburrido. Entonces me ayudó mucho en eso, a mejorar mi discurso, a perder el miedo. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver cómo otros semilleros están construyendo investigación, están realizando procesos investigativos en otros campos y a partir de ello creo que se tejen redes y se conocen desde otras perspectivas la investigación de la psicología en su amplitud, lo cual permite, por supuesto, la construcción del ser y del saber a través de la investigación tal cual como fue el propósito de este. Mil gracias por permitirnos participar. En este primer encuentro de investigación de la escuela, en donde hemos tenido una nutrida participación de estudiantes, de universidades invitadas y en particular de ponentes investigadores de índole internacional. Considero que estos espacios fortalecen la investigación ya que permiten que tanto estudiantes como maestros e invitados puedan acceder a la información directa de todo lo que se ha venido recolectando a lo largo del año y a lo largo del tiempo.